En busca de mejores condiciones de vida, migrantes centroamericanos se aferran al sueño americano. A su paso por Puebla duermen y reciben alimentos en el Polideportivo de Xonaca. Yo hoy en Puebla llevo cinco días, cinco días. Y acá nos dan un plazo de ocho a diez días para entregarme el carne verde. Y eso es lo que esperamos para tener identificación, para que podamos conseguir trabajo. Ante el complejo panorama que enfrentan para seguir avanzando al norte del país, han decidido quedarse en México. Bueno, depende, cada cual me imagino que tiene un oficio. Yo soy maestro conductor, soy albañil. A la noche, cada cual me imagino que tiene un oficio, que son ayudantes, los que pueden trabajar en el mercado. Le importa conseguir un trabajo para conseguir la comida para nuestros hijos. En apoyo a los migrantes, diversas asociaciones civiles distribuyen cobijas, ropa de invierno y productos de aseo personal. Hemos traído cobertores, hemos traído los calocitos de limpieza, hemos traído los gorros que les estamos dando a los pequeños, y ropa, ropa, tenis, pantos, todo el año y víveres. Alrededor de 250 centroamericanos, principalmente de Haití, llevan seis días en Puebla, esperando regularizar su situación migratoria para después buscar un empleo. Con imágenes de Aurelio Martínez, Paracet, Noticias A. Morales. Aurelio Martínez, Paracet, Noticias A. Morales, Paracet, Noticias A. Morales, Paracet. Aurelio Martínez, Paracet, Noticias A. Morales, Paracet, Noticias A. Morales, Paracet, Noticias A. Morales, Paracet, Noticias A. Morales, Paracet.